Eeeh, ¿y qué? ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo video de la Superliga Mundial Estamos en la tercera temporada y vamos a por los fichajes Porque si, vamos a fichar mucho en este mercado Y bueno, a ver, mucho, tampoco vamos a fichar tanto, que dependemos un poco también de las ventas que hagamos Vamos a ver un momento el centro de traspasos Porque hay cosas que comentar, Dembélé, Dembélé, Dembélé Me habéis puesto mil comentarios, pero es que de verdad, os juro, eh Os juro que antes de leer los comentarios, me he metido aquí, pues para mirar, ¿no? Lo que había pagado por estos jugadores Y de verdad os lo juro, eh, lo he visto antes de que me dijeseis, antes de leer los comentarios Pero bueno, si no lo hubiese visto yo ahora antes de empezar Habría leído los comentarios y me habría dado cuenta de que Dembélé tiene una cláusula de 68 millones Así que vamos a... no, espérate, quieto, quieto Vale, iba a delegar la negociación, no, no puedo rechazarla, lo que tengo que hacer es entrar y finalizar Vale, pues eso es lo que vamos a hacer, vale, vamos a entrar, vamos a finalizar Y la próxima semana pagaremos la cláusula de este jugador, que es de 69 millones Y no los 78 que habíamos firmado Que los 78 realmente no era un mal precio De hecho, 78 millones era un muy buen precio Pero si tiene cláusula de 69, nos ahorramos 9 millones Que no es poco Así que nada, rechazamos a Dembélé Y esperaremos una semana para poder pagar la cláusula de este jugador Sí, aquí no me dice que pueda intentarlo Así que, como digo, esperaremos una semana para ver eso También tenemos por aquí a Gabriel Jesús Y tenemos a Kanté, que ya los visteis en el episodio anterior Me habéis dicho que he fichado a los tres Realmente es que a mí me parecían muy buenas opciones Y bueno, vosotros estáis de acuerdo también, ¿no? Son muy buenas opciones realmente Tanto Kanté, como Gabriel Jesús, como Dembélé La cosa es que si llegan estos jugadores, tienen que salir otros Es una realidad, ¿vale? ¿Quiénes van a salir? Pues es una buena pregunta Buenísima, no sabría deciros quién va a salir Pero me habéis dicho que guarde a los jugadores así importantes para la suplente A ver, es una opción Es una opción, por ejemplo Quedarnos con Julian Brandt Por delante de Moussa Por ejemplo Es una opción quedarnos con Marez por delante de Grey Aunque Grey sí que es verdad, Grey Déjame mirar un momento Tiene un potencial de 84 Grey tiene un buen potencial Tiene ahora mismo 80 de media Yo creo que Grey, por ejemplo Pues sí se podría quedar Amartey Pues por ejemplo Amartey sí que se podría ir Podríamos poner a Ociacup Dentro de la formación suplente Podríamos quedarnos con algunos Podríamos quedarnos con algunos Pero sí que hay muchos otros Que tienen que salir Dependemos de las ventas, como ya dije Y bueno, pues Vamos a ver qué jugadores hay transferibles Pero más o menos ya Sabéis cuáles son Alexis, Ramsey, Lennon, Marez, Joel, Thomas, Fulton Juhuri, Iversen, Muswell, Johnson, Volkia Y no sé si hay alguno más No, parece que no hay ninguno más Quizá debería haber más jugadores transferibles Porque por ejemplo Suso Hombre, claro Es que si tenemos a Suso y tenemos a Marez ¿Para qué me voy a quedar a Marez en la suplente Cuando me puedo quedar a Suso? E incluso me puedo quedar a Grey No sé si sabéis por dónde voy Pero Suso es otro jugador que podría salir O nos lo podríamos quedar Y vender a A Grey Lo que pasa es que yo Suso lo veo demasiado bueno Como para ser suplente Pero bueno Eso ya Claro, es que eso va a depender también De la exigencia que tenga la liga Y la exigencia de la liga va a ser alta Evidentemente Vamos a ver Vamos a ver Porque hay muchas cosas para hacer Y Y no pinta fácil Vamos a ver por qué Tenemos 88 millones Ahora mismo podemos fichar a alguien Pero ¿Cuál es la necesidad de fichar a ese alguien? Poca Voy a poner a Musa transferible Que creo que no lo está Porque Musa es uno de los que va a salir seguro Creo que Creo que Gabriel Jesús Es un fichaje muy clave No sale muy barato Y Lo vamos a firmar ya Lo vamos a firmar ya ¿Vale? Vamos a firmar a Gabriel Jesús 50 y pocos millones Viene para ser el delantero titular Pues yo diría De aquí al final de la serie Y Por 50 millones Es que me parece Un fichaje que está tirado Vamos a intentar firmarle 5 años Me pone 3 A ver si 4 cuelan 4 cuelan 4 cuelan Perfecto Cobra bastante Gabriel Jesús ¿Eh? 210.000 ¿Eh? Uf No es poco 250 quiere 3 400 de prima de contrato Y una prima Por 10 goles 3.900.000 Vale Si marca 10 goles Podría estar Llegar a estar satisfecho con él Gabriel Jesús llega al equipo Y es un fichaje de la hostia ¿Vale? Pues con Gabriel Jesús Fichado La idea es poner a Marty Al de extremo izquierdo A Brand Pasarlo a la formación suplente Y por tanto Musa Pues se queda sin sitio Y tendríamos que Venderlo No sé si está transferible ya Pero Lo voy a poner Por si acaso no lo está No, no lo estaba Pues ahora sí lo está Musa Un jugador que ha dado Muy buen rendimiento En las dos temporadas Que ha estado Pero que ahora Pues se queda sin sitio Vamos a hacer Lo que decía antes Aunque bueno Brand está lesionado Brand está lesionado Bueno, no, 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 no Nada, nada, nada ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Si Brand va para la suplente Si tengo que preocuparme de algo Se va a la suplente No de la titular Vale, Gabriel Jesús Que está por aquí Entrará en el equipo Gabriel Jesús que está Jugando a las confederaciones ¿No? Porque En las confederaciones No sé ¿Qué competición está jugando? ¿Qué competición está jugando Gabriel Jesús? No lo sé Estamos en el verano de 2019 Estamos en el verano de 2019 Un año después del mundial ¿Qué competición está jugando Gabriel Jesús? La Copa América, ¿no? La Copa América Sí, creo que sí Creo que es la Copa América Lo que está jugando Raro que solo esté Gabriel Jesús ¿No? No tengo ningún jugador más De Sudamérica Bueno, o de América en general Porque realmente México y Estados Unidos También la juegan Al menos en todo el juego Vale, da igual El entrenamiento Se puede mantener así Y vamos a avanzar Vamos a ver si vendemos jugadores Y fichamos A los que tenemos ahí en lista Que son Kanté Y Dembélé de momento También me habéis dicho Algunos me habéis dicho Que ficha Asensio Otros que no Si tengo dinero Lo voy a fichar, ¿vale? También me habéis dicho Que intento fichar a Mbappé Podemos verlo Podemos verlo Pero ya fichar a Mbappé Ya es demasiada gente de ataque Yo creo Ya eso puede ser una locura importante Oferta de Gales Que evidentemente vamos a rechazar Ya sabéis que No voy a coger a ninguna selección No por nada Sino porque Sabéis que en segunda división La competición no para Cuando hay encuentros internacionales Y Es que no me puedo hacer cargo del equipo Es que Directamente no me puedo hacer cargo del equipo Además de que pierdo jugadores No me puedo hacer cargo del equipo, ¿no? Vale, no hemos partido contra Columbus Crew Y creo que en el episodio anterior Si no me equivoco Jugamos Un partido Si no me equivoco Jugamos un partido Eso tendría que comprobarlo Eso tendría que comprobarlo Eso tendría que comprobarlo Estoy comprobándolo, ¿vale? Estoy Estoy comprobándolo Vale, creo que no jugué Ningún partido en el episodio anterior Así que en este nos va a tocar jugar dos Uno contra Columbus Crew Y otro contra el Chelsea o el Atlético de Madrid El equipo que nos quede El Atlético de Madrid Vale, 4-0 ganamos al Chelsea No estoy seguro de si jugamos el partido No, eh Lo digo muy en serio, tío No estoy seguro de si jugamos ese partido No A ver, está aquí el partido Dejame un momento que confirme la simulación Vale, confirmamos la simulación Vale Pues tengo que jugar dos partidos Uno contra Columbus Crew Y otro contra el Atlético de Madrid Pues vamos a jugar contra Columbus Contra Columbus Crew Evidentemente Con la formación suplente, ¿vale? Porque es un equipo ¡Ey, quieto ahí parado! Que casi la lío Porque es un equipo inferior Tanto el Atlético de Madrid como el Chelsea Y el siguiente partido Que es contra el Atlético de Madrid Pues lo jugaremos Con nuestro once titular Once suplente En el que de momento Está Musa He puesto Musa Porque Brad no está Brad está lesionado También en la derecha está Grey Podríamos poner a Kapuska El Kapuska, mira, pues es Es un jugador más joven que Musa Y seguramente lo cederemos E intentaremos que progrese algo Y en el medio Pues en vez de a Martey Que tiene un pie fuera Podría jugar Martín Tampoco voy a poner a Fulton Porque tiene un pie fuera Vale, pues yo creo que este once está bien Falta Brand Que está lesionado Y... Bueno, Siakou Podría llegar a ser suplente De momento no lo es Veremos en el futuro Vamos al partido Aficionado Vamos a subir la dificultad No sé qué dificultad jugar La verdad No sé qué dificultad jugar A ver, así se ve bien el partido Lo voy a poner de noche Por si acaso, vale Para que no se vea mal Y después profesional En la clase mundial Y ahí la cuestión Y ahí la cuestión Vamos a jugar en clase mundial, tío Vamos a jugar en clase mundial Venga, vamos a probar No lo sé Es que no recuerdo Con qué dificultad jugué La última vez Pero fue fácil O por lo menos a vosotros Os pareció fácil En fin Vamos a jugar en clase mundial, vale Y evidentemente os pondré ahora Los... Bueno, los goles Y las mejores jugadas De este partido Madre mía La presión de Grugic Déjala para ahí De Nacho Que no falla 0-1 Madre mía La defensa de Columbo Aprobas Madre mía La presión de Grugic Ha hecho que se hiciese con el balón Y después sí De Nacho Que no se ha desmarcado De verdad No se ha desmarcado Pero aún así ha conseguido marcar El primer gol Madre mía Y dije a Nacho Y dije a Nacho Que le tocó el balón largo de Grugic Creo que ha sido Y dije a Nacho de nuevo Que ha metido El segundo gol Interna de Grugic Y gol Pero gol Con un tiro bastante Raro, ¿no? Podríamos decir El tiro ha sido como muy flojo, ¿no? No sé Entrado Míralo, míralo El tiro ha sido muy flojo El portero se la ha comido Completamente Menudo parada Que ha hecho el portero, ¿no? Bueno Decidió la parada de antes Pero esta Ojo Pero bueno Pero como ha salvado El defensa, tío Increíble No me lo creo No me lo creo Esa jugada No podía acabar En el palo, tío Madre mía, tío El tiro de Musa La jugada era buena Pero se ha ido muy desviado Pues acabó el partido Victoria 3 a 0 No ha habido goles en la segunda parte Pero bueno He probado He podido probar Otros jugadores Y bueno Ha estado bastante bien Me ha gustado mucho, tío Toby Martín 8'8 de valoración Lo estáis viendo ahí En el medio centro defensivo Me ha gustado mucho su partido Es un medio centro defensivo Así, muy estilo Busquets Y me gusta, tío Me ha gustado bastante Un jugador muy alto Que da buena salida de balón Corta bien Los pases, tío Es un buen jugador, tío Me ha gustado mucho, tío Toby Martín Jugador Del filial, eh Jugador del filial Que está ya en el primer equipo Y que como habéis visto Pues ha tenido estos minutos, ¿no? Canté está presionando Problema No tenemos para pagar En este momento a Canté Creo Creo Porque estoy viendo aquí Mucho presupuesto salarial Pero aún así Ni de coña Tenemos para pagar a Canté Eh Vaya Es un problema esto Es un problema esto Porque no podemos Fichar a Canté Evidentemente Dos días más Espero que nos rechace Vamos a esperar Que nos rechace Pero vaya que Tiene pinta de que sí 900.000 ofrecen Por Muswe Adiós Y hay una oferta Por Zil Hombre, a ver Zil tiene 30 años Y tal Pero Yo a Zil Lo considero Jugador bastante importante Me dice ahí Que puedo pedir Hasta 120 millones Vamos a pedir Así por curiosidad, ¿no? Porque si me pagan 120 millones Pues a Dios Muy buenas, ¿no? Con ese dinero Traemos a otro Está claro Vamos a proponer Nueva cantidad Vamos a proponer Esos 120 millones Que ponían ahí Ni más ni menos De hecho ponía Un poco más de 120 Pero vamos con 120 66 y es la oferta final 110 No, 110 Vamos a probar Vamos a probar ¿Están dispuestos a subir? Es que no están dispuestos A subir un céntimo Por lo que veo 100 millones por Zil 100 millones Me parece una Me parecería una buena venta De 100 millones Pero No parece que vaya a subir Nada, no sube Bueno, hemos probado Evidentemente han rechazado Y nada Pues seguimos esperando Para negociar con Kanté Para negociar también Con Dembélé Y no sé cuándo Ha empezado el episodio Creo que ha empezado Empezado Madre mía Madre mía ¿Cómo estamos? Creo que ha empezado Aquí el 8 o el 9 Era antes de este partido Habrá empezado el 8 o el 9 Así que Justo después de este partido Contra el Atlético de Madrid Podremos volver a negociar Con Dembélé Espero Vamos a avanzar Y vamos a ver Donde llegamos 22 minutos de vídeo Es que con el partido Es que con el partido Se te va el tiempo Se te va muchísimo el tiempo Oferta por Ndidi No, Ndidi no Ndidi en principio No va a salir Ndidi ya ha recibido Dos ofertas Pero Mi idea es que se quede Mi idea es que Ndidi se quede Tiene 82 y media Está bastante bien Para el equipo suplente Y Creo que debe seguir ahí Y ya lo he dicho antes Si llega Kanté Amartey se irá Y Ociakou Para pasar a la suplente Ociakou Con 84 y media No, vendría muy bien Para reforzar Como digo Esa formación Suplente Vamos al partido Contra el Atlético de Madrid Es que Con los partidos Tío, no hay tiempo Para nada Es que No sé Yo sé que muchos Queréis ver partidos Y tal Pero bueno Los que no queréis ver partidos Pues estos episodios Pues se os harán Un poco pesados Me imagino Vamos a ver Por qué Gabriel Jesús Está afuera A ver No puede sustituirlo Solo para este partido Madre mía Lo he vuelto a dar Tío A ver X Sustituir Solo para este partido Vale No sé a quién me va a poner Pero yo lo voy a cambiar ahora O no No sé a quién me va a poner Va a poner a Musa No, no quiero jugar con Musa ¿Para qué vamos a ver a Musa? Musa ya lo hemos visto antes Vamos a ver a A Kim Buena pregunta ¿A quién podemos ver En este partido? Pues Voy a mirar así un poco Alexis no está Está Julian Brandt Pues ya está Vamos a ver a Brandt Vale Que no lo hemos podido ver antes Con la suplente Porque estaba lesionado Y ponemos a Martial De delantero Vale Vamos a ver esta formación Este equipo titular Falta Gabriel Jesús Que está fuera por La Copa América Y el resto es el once Titular De momento De momento A la espera de nuevo De nuevas incorporaciones Vamos a volver a poner Clase Mundial Porque hemos visto que Clase Mundial Un 3 a 0 Pues yo creo que ha sido Un buen resultado No ha sido un 8 a 0 Ni nada bestia Un 3 a 0 Es un buen resultado Evidentemente Pero tampoco Ha habido Una gran superioridad Porque aparte De esos 3 goles Habré tenido 2 3 ocasiones más He tenido bastante efectividad Y hemos acabado Marcando Como digo Esos 3 goles Pues nada Vamos a hacer como antes Jugar este partido Y veréis Las mejores jugadas Madre mía Que mano ha metido Ese remate De Martial Creo que es a Vlad No sé quién será El portero Pero ha hecho Una muy buena parada Vaya tirito De coque Vaya tirito Vale bien Ahí está el gol De Martial Buena jugada Buena jugada De Julian Brand Y buen gol De Martial 1 a 0 Ufff Madre mía El tiro al docilo Era muy bueno Pero se ha ido Por un poco Por un poco Lo que podemos hacer Es seguir preguntando Aquí y allí Y cuando se confirme Seré un chuta Bra Nos va a parar El portero tío No sé quién es Pero se lo ha estado sacando Vaya tirito Vaya tela tío Y se ha chocado Y se ha chocado Pero menudo golazo Ha metido Vaya tela Empate a 1 Y casi pierdo Me hacía primero Me ha metido Me ha metido un gol Ahí raro Con el defensa Chocándose con el delantero Y cayándose al suelo Después el jugador Ese que tendrá 60 y pico de media Metido un golazo De calidad Por toda la escuadra Y bueno Pues eso es lo que hay Es lo que hay No hay más Vamos a ver los mensajes Vale antes de acabar Me lo olía Fin de la negociación Por cierto Se ha lesionado Durante el partido Christensen 3 semanas Que bien Que bien Bueno 3.100.000 que nos llevamos Oferta de cesión Por Joe Gómez Que en principio Vamos a rechazar Pero no lo voy a rechazar aún Vale No lo voy a rechazar aún Porque Podría salir cedido Hay alguna opción De que salga cedido Bueno Kanté ha rechazado Porque Hemos pasado de él O él entiende Que hemos pasado de él Pero no es que hayamos pasado Es que no podemos fichar A este jugador en este momento Tampoco a Dembélé Vale Por eso no voy a intentar Pagar su cláusula todavía ¿Qué va a pasar con Kanté? Pues que seguramente En el siguiente intento Nos va a salir más caro de fichar Pero es lo que hay Vale Tampoco podemos hacer otra cosa En este momento Lo vamos a dejar por aquí Vale Porque yo llevo ya Casi 40 minutos grabando Porque con los partidos Tío Se te va el tiempo Se te va el tiempo Y si en un episodio Tienes que jugar dos partidos Pues se te va el episodio entero En fin Es lo que hay Y veremos ya En el siguiente episodio Si traemos a Kanté Si traemos a Dembélé A quién vendemos Y qué es lo que pasa Con este Grandioso Mercado de traspasos Lo vamos a dejar por aquí Como decía Vale Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!